Hola, muy buenas, soy VitePilot y hoy os voy a explicar cómo hacer un plan de vuelo instrumental mediante la herramienta online Simbrae. Lo primero que vamos a hacer cuando nos encontremos en la página web será loggearnos, yo ya lo estoy, y le daremos directamente a dispatch. Se nos abrirá esta ventana y lo que haremos será darle a create new flight y rellenaremos toda esta información. Por ejemplo, el airline mediterránea, que es una aerolínea virtual en la que yo vuelo, número de vuelo, salimos desde aquí hasta aquí, me lo estoy inventando ahora mismo, y nos va a crear la ruta. Cuando termine de crearla, si no tarda mucho. Vamos a poner otra, por ejemplo, a Madrid, alternativa a Valencia. Automáticamente nos lo pondrá toda esta información. La salida nos la va a calcular de 35 minutos después de la hora en la que estamos creando este plan de vuelo. Si le diéramos a este botón, volvería a actualizarse, que a esta hora lo explicaré, en caso de que estemos editando un plan de vuelo pasado. En aircraft type lo que podemos hacer, tenemos varias opciones, o unos perfiles de aviones predefinidos, que son estos de aquí abajo, o estos de aquí arriba, como yo tengo creados. Más adelante, en este mismo vídeo, os explicaré rápidamente cómo podéis crear un perfil de un avión. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, uno predefinido, un 320 mismo. Esto de aquí no hace falta que toquéis nada. Aquí ya tampoco se crea todo general automáticamente. Nos va a dar la duración del vuelo, nos va a decir según el métar qué pista vamos a salir, por cuál vamos a llegar, los minutos que vamos a estar haciendo taxi en la salida, los minutos en el taxi en la llegada. Si queremos poner un combustible extra, por ejemplo, 1.0 sería 1000 kilos. La altitud pues también automática, los pasajeros también automáticos. Esto es para hacerlo, digamos, cada vuelo que creemos nos va a hacer un payload, mejor dicho, diferente de forma aleatoria. Para hacer cada vuelo diferente. Yo lo tengo así y la verdad es que es mejor porque algunas veces a lo mejor te costará más despegar desde algunos aeropuertos, otros de otros, según como también tengas esta carga puesta luego también en tu avión y tu simulador. Aquí es por ejemplo, yo esto por ejemplo lo tengo puesto cuando hago algún world tour, que en IBAO tienes que marcar en Remark, poner Remark barra world tour. Pues aquí directamente lo escribes y automáticamente se te pone. Los AIRACs, si no tienes cuenta en Navigraph, te utilizará un AIRAC antiguo desactualizado. En caso de tener un AIRAC actualizado, simplemente le daríamos a AIRAC options, un lock AIRAC, se los abrirá una ventana, que yo ahora mismo no la tengo, entonces no la podéis ver. Pero básicamente ponéis nombre de usuario de Navigraph y os pondrá el AIRAC actual. No soléis tener problemas con este tipo de AIRAC a la hora de crear planes de vuelo. Un poquito más abajo, aquí tenéis varias opciones, yo directamente os recomiendo que lo dejéis tal cual por defecto, que está genial. Y aquí el mapita con la ruta dibujada, básicamente. Y aquí como podéis ver, te lo marca y con esta línea discontinua sería la ruta que tendrías que hacer para el alternativo. Le damos al code to top y aquí ya lo único que ya tendríamos todo rellenado y tenemos que elegir unas opciones. Yo personalmente, porque a veces yo los NOTAMS y los FIRST NOTAMS paso de leerlos. No me parece, o sea, no los simulo tanto para querer leerlos. Porque al fin y al cabo, aunque quisiera simularlos, los leería, pero luego no estaría replicado en el simulador. Así que lo podéis dejar marcado, yo personalmente lo quito. Luego además aquí tenéis varias opciones de planes de vuelo, de cómo son los diseños. Yo personalmente prefiero el LIDO. Pero si no tienes American Airlines, Air France por aquí, British Airways, Delta, Lufthansa, todos estos, Ryanair, hasta tienes Emirates. Una vez que habéis rellenado y habéis decidido qué opciones queréis tener y demás, le daríais a Generate Plan, Flight Plan. Le dais a OK, lo procesará y básicamente cuando lo tengáis aquí, os abrirán unas opciones que serán para editarlo, hacer otro vuelo, imprimirlo o verlo como un PDF o Preflight Flight. Si le dais a Preferred Flight, también os quería comentar, para la gente que vuelan y va y demás, o tenéis diferentes aviones, en los cuales podéis meterles en una carpeta específica de rutas el plan de vuelo. Y luego podéis simplemente poniendo el Company Route, que os en este caso, por ejemplo, lo más común suele ser PMDG, por ejemplo. Si utilizáis PMDG para este vuelo, simplemente sería en Company Route poner Lima, Tango, Alfa, India, Lima, Echo, Mike, Delta. Le daríais a Enter y os saldría la ruta automáticamente, no tendríais que rellenar absolutamente nada. Y luego si por ejemplo voláis en alguna de estas redes de multijugador, simplemente por ejemplo yo vuelo en IVA, le daríais a Prefile y os abriría esta página web. Con todos los datos que os da aquí, etcétera, todo esto, todo esto, todo esto, ya directamente puesto para Send Flight Plan y volar en IVA en este caso. Y como os he comentado, si le dais a Print View PDF, se os abrirá en una pestaña diferente el PDF y tendréis esto en el PDF. Lo tendréis, este es el formato lido, estos son con todos los notams que al final no he desactivado, pero como podéis ver son 500.000 páginas, creo que son un total normalmente de 48 páginas se suele imprimir. Bueno, sacaron el PDF, que realmente no son prácticas al uso de la simulación. Con la ruta, aquí tenéis simplemente la ruta, sin más, y aquí ya mapas significativos, con la información, supongo que sabéis interpretar estos mapas y si no sabéis dejádmelo en la caja de comentarios. Y ya que estamos, pues suscribiros y activad la campanita porque haré muchísimos más vídeos interesantes, no solo de crear vuelos de estos, planes de vuelos instrumentales, sino visuales. Os enseñaré muchísimas más cosas. Aquí, bueno, como sigo comentando, pues aquí más de lo mismo, pero a diferentes altitudes, más de lo mismo, a otras altitudes, altitudes, y aquí mapas de vientos en altura. Muy prácticos, sobre todo para, a lo mejor, si vais cortos de tiempo o lo que sea, pues a lo mejor os interesa cambiar un poquito la altitud de crucero, jugar un poquito con ella para ver, o si hubiera turbulencia, lo que sea. También con estas cosas la podéis leer. Y aquí simplemente un perfil vertical, esto de aquí sería lo que es el perfil geográfico. Esta raya discontinua es la, la altitud de la tropopausa, como sabéis los aviones normalmente solemos, solemos, y digo solemos porque bueno, yo soy piloto en la vida real, y solemos, pues eso, volar bastante cerquita, si no, si no muy, alguna vez por encima. Con los puntos y la velocidad del viento y dirección. Y ya estaría todo con la parte del, el plan de vuelo. Bien, opciones que tenéis, también, editar vuelos pasados, simplemente dándole edit flight, por ejemplo. Perdón, editar vuelos pasados, no, editar el vuelo anterior. Sería este de aquí, en este caso, que es el último que hemos generado. Pero imagínate que quieres ir a otro que sea más antiguo, simplemente le daríamos a my flights, seleccionaríamos por ejemplo este, le daríamos a load. Y simplemente os aparecería este plan de vuelo ya rellenado, con todos los datos, etc. Y aquí lo mismo, si queréis le dais a actualizar para que se os ponga la hora correcta. Y ya estaría. Lo que os había contado de seleccionar un airframe. De estos de aquí. Crearos un avión específico para vosotros. En este caso, yo por ejemplo, tengo el 747, que es el de PMDG. Y lo tengo puesto de hecho de esta manera. Bueno, básicamente con los motores, el modelo, tal, la categoría, las performance, ¿vale? Porque el tipo de avión, ¿vale? Esto lo sabéis, va entre las velocidades de aproximación. Tipo de equipamiento, que esto automáticamente también nos lo pide en los vuelos de Ibao. Perdón, en los planes de vuelo de Ibao. Y aquí con esto ya lo tenemos puesto automáticamente. Todo esto, todo esto, todo esto, automáticamente se nos pondría, ¿vale? Y simplemente le daríamos a save aircraft y ya estaría. Y básicamente con esto ya hemos explicado todo, ¿vale? No hay mucho más. Es súper sencillo, muy práctico, súper cómodo y poco más que explicaros, la verdad. Eso sí, os tenéis que crear una cuenta, nada más. Y espero que os haya gustado el vídeo. Es mi primer vídeo. Y nada, suscribiros.